Evangelio de hoy jueves 13 de octubre del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar, les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Este día, pidamos a Jesús que nos dé la gracia y la valentía para ser profetas. ¿Eso qué significa? Significa poder hablar y anunciar a todos sobre el amor de Dios. También significa hablar con la verdad, y pedir a todas las personas que también hablen con la verdad. Ah, y si alguien se porta mal, poder decirle que no está bien lo que está haciendo. Eso significa ser profeta. Y esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración, y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Bye, bye.